qué pasa willys de la vida señores a lleno y se videíto porque no hay noticias no hay noticias ahora ya está todo presentado de aquí a un par de meses la play nueva la equipo nueva un montón de juegos multiplataforma un par de juegos de ps5 de equipo no hay ningún exclusivo ya todo el panorama está completito pero mientras tanto el calvo compañía de prensa sacar noticias remake del metal gear remake del no sé cuánto del remake de no sé qué este juego este juego está la play 5 tiene fallos porque hay un tío que ha dicho que el creador que están haciendo el remake del metal gear y luego ha dicho que la play una mierda que no sé qué señores no hay noticias no hay nada o bueno digo yo vamos a hablar ahora hace aquí un último repaso antes de la salida de las consolitas willys por cierto que queremos preventa de xbox cuando la queremos ahora es que parece señores esto parece el meme realmente el de queremos esto cuando lo queréis ahora y luego y pone el precio señores xbox esto que son dos millones dos millones y medio willy dos millones y medios que me parece que son mil euros del ala willy mil euros en colombia si en colombia va a valer mil euros cuánto va a valer en argentina o brasil 10 mil euros cuánto va a valer allí alguien de argentina que lo sepa cuánto lo van a poner o mira tú con ese presupuesto me construiría dos pcs gamer gama media claro claro dos pcs gama media de gama alta media alta vamos a ver campeón de la vida si tú eres de colombia y la equipo vale mil euros la gráfica la gráfica para jugar a como se juega en la equivo serie aquí o la play 5 es una 3080 porque la 3070 por mucha potencia que tenga demostrado y dicho por personas dedicadas al mundo del pc está más corta que la mente de los lame calva señores la potencia el coche potente sin ruedas no anda no anda no anda como si va el coche con la rueda en el grande auto cuando vas con las ruedas reventa no anda por mucha potencia que tenga willy luego hay gente que lo visto yo jugando chocándose con las ruedas reventa y chocándose ahí andando sin ruedas pero bueno señores si la si la equivo vale mil euros en colombia la tarjeta que hay la mil 7 la mil perdón la 3080 eso cuánto va a valer 3000 euros 3000 euros vale allí porque vamos si la equivo ya vale mil y son 500 pavos lo que vale la 3080 me parece que eran mil y pico de euros o mil euros que luego claro luego ha dicho mil y pico y vale 950 va a chuparme el huevo y encima la funder edición que va a comer con papas y con componentes malos que ya están dando problemas señores pero bueno vamos a ver por qué y aquí uno mira señores acaba de pagar y los gastos de envío madre mía los gastos de envío cuánto dinero eso willy el que entiendan los pesos colombianos como se llame o dólares banco da vivienda vivienda bogotá su pago fue aprobado willy venga acaba de pagar por lo que yo me puedo comprar la play que me la he comprado ya me puedo comprar xbox comprado una consola madre mía aquí madre mía qué puto dinero y señores y aquí el típico el típico envidioso el típico envidioso muerto de hambre muerto de hambre cualquier falla ojalá no en serio las cantas de una por favor alguien me puede traducir lo que ha dicho se supone que está diciendo que esté como una consola nueva que se va a romper a mí eso de que cuando te compro un producto de salida que se rompe retrasó aumenta retrasó aumenta retrasó aumenta y siempre te dice lo mismo lo equipo 360 vamos a ver retrasó aumenta la equipo 360 no tenías fallos por salir de fábrica tenía fallos porque estaba mal diseñada ya podrían sacarlo esa consola el primer día de fabricación que 40 años después si tú haces un diseño mal hecho te va a estar mal hecho va a estar mal hecho no es que los constructores cuando construye el primer edificio le sale mal ya cuando construye el cuarto el quinto ya le va saliendo bien si el edificio el primero que haces está mal diseñado se te va a caer primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el primer año y el último año vamos a ver no seamos retrasados mentales con la excusita de mierda que yo veo muy correcto y muy respetable que una persona mira yo no me puedo comprar la consola de salida porque no puedo pues ya está respetable no te la compre pero eso de a una persona de que es que de verdad que mala es la envidia y los países de habla hispana la envidia que hay es malísima y no envidia sana envidia de la mala de la rencorosa siempre poniendo pega una presión de salida tiene fallos no merece la pena no tiene catálogo bueno vamos a hablar de no merece la pena yo lo que digo yo si el día que me compré la play 5 que la pague hubiera toda la equivo disponible con el high que me entones de momento me lo hubiera comprado luego como tuve que esperar una semana para que equivo sacar la suya ya dije lo pensé fríamente vamos a ver tengo más de 4.000 pavos en efectivo y en ese momento tenía ochocientos y pico euros después de haber comprado la play 5 en la tarjetita de los gastos la ciber tarjeta que recargo digo me la compro quinientos seiscientos setecientos me quedo con unos doscientos y pico por si se me antoja comprarme cualquier tontería de las que me compro siempre estoy comprando me tontería había estado unos meses ahorrando una pecha de dinero con el coronavirus que no salía a la calle ni nada y ahora está en mi madre mi amiga ha estado más de mil pavos en cosas pues digo yo me la compro pero a ver y pienso digo para qué me voy a comprar la equivo si la había tenido como tenía ahora mismo la serie x ahí colgada nueve cita cogiendo polvo sin usarla y todavía más con la cantidad de juegos que van a hacer y multiplataforma que yo lo juego en play porque donde tengo mi perfil con mis más trofeo con mis cosas prefiero jugarlo en la play luego si un juego bueno por ejemplo los resident evil los tengo en play en equipo los final fantasy los que hay los tengo en play en equipo así todos los juegos bueno los metal guía los resident evil los final fantasy todos los juegos y de saga chula del cómo se llama este juego el evil within cualquier tipo sin de saga que esté en chula me los compro los fallos me lo compro los dos la play en la equipo primero juego en play y luego si tengo tiempo y ganas me los paso la equivo los fallos por supuesto al cien por cien siempre y digo yo vamos a ver vamos a ver nos vamos nos vamos a donde vamos ahora al explorador verano mal nos vamos a amazon y digo vamos a ver señores este mes ha estado pelado de juego hasta ahora que va a salir el star wars y digo yo no este fin de semana iba y hoy a vender la play la ps4 pro porque vamos a ver en un mes y medio tengo la ps5 y tengo también una ps4 slim digo para qué quiero la ps4 pro si le puedo sacar algo de dinero se supone que te dan unos 150 170 euros en el sex que es la manera más fácil porque yo no se lo voy a vender a nadie porque la otra vez tenía yo una xbox one s que la usé para instalar varios juegos y me pasé el fallout 3 ya está mi xbox one s sólo me pasé el fallout 3 la equipo estaba impoluta inmaculada nueva perfecta y dije que le va a vender y me dijo uno por aquí por los comentarios yo te la compré no sé qué no sé cuánto y me daba lo que me daban a mí en game ojo digo mira te la voy a vender a precio barato como mínimo en el game vale 100 euros dame 100 euros me quería dar 90 algo de euros y digo yo vamos a ver vamos a ver que para eso voy al game que lo tengo al lado de mi casa no tengo que quedar con nadie no tengo que ver a nadie pero es que te estás riendo en mi cara no es que en el game te dan no sé cuánto digo vamos a ver pues para eso voy al game tú en el game cuando compras la xbox cuánto vale en aquel momento 150 euros o 110 y me estás diciendo que tú me vas a dar a mí lo que me da el game pues lo llevo al game tío y me tengo que estar de complicaciones de quedar con la gente y no queda con la gente ahora que luego te va a quedar en ti más o que diga aún se me ha roto no sé cuánto en serio la llevo al al seo alguien y ya está en el equipo del medio si me dan 150 euros me diga que me da menos digo mira súbete y pedalea prefiero tenerla y guardar las tonterías señores tengo pagar la ps5 iba a comprar la xbox serie x porque tengo el dinero pero digo vamos a ver spiderman 19 de noviembre demon soul 19 de noviembre el assassin creep valhalla que esto me parece que salía en noviembre está mal la fecha el star war que sale ya la semana que viene el man of medan que también sale no sé si salía ahora justo este mes o habían retrasado a mediados del mes que viene el air del richard cae el cyberpunk el 19 no sé si me estoy ideando por ahí en un juego el broken porcelain que lo tengo reservado en base.com vamos a ver para qué me voy a comprar la xbox que hay en xbox que hay en xbox en xbox hay el cyberpunk que lo voy a jugar en la pc 5 este que lo voy a jugar en la pc 5 este que lo voy a jugar en la pc 4 este que lo voy a jugar en la pc 5 este no está que esté exclusivo este no está que esté exclusivo que voy a jugar que juego en la xbox para comprarme una xbox y tener tiempo para usarla cuando tengo que jugar en un mes a todo esto y yo que soy una persona que no es que me los pase sino que me los paso al 100% y me saco el platino este me voy a sacar platino este el platino no porque hay que hacerle muchas partidas me lo pasaré el platino con el tiempo me lo pasaré un par de veces en directo y luego lo seguiré como el man of medan que jugó un par de partidas y para hacer platino hay que hacer muchas tonterías este poco a poco el battlefront 2 me saque el platino como no hay un trofeo muy por culero como el de la escopeta que fue el que me costó también me lo voy a sacar este lo hace sin crito 2 me saco el platino todo lo último este como todo de juego de la saga souls dar soul 1 2 veces me saque el platino en play 3 en play 4 el dar sur 2 me saque el platino en la play 4 el dar sur 3 me saque el platino en la play 4 y el blog me saque el platino el niño me saque el platino pero no me gusta y ya el 2 no me lo compré pues se va a hacer siguiente en caer el spiderman en serio es que no voy a tener tiempo es que va a llegar en enero febrero que van a seguir siguientes remesas de juego y de nuevo no voy a tener tiempo para jugar a la xbox la xbox para que le voy a tener para jugar a los retrocompatibles voy a jugar a los retrocompatibles no algún día lo jugaré si si xbox te da la opción de jugarlo por youtube que sea una cosa que todavía yo no lo he visto por ningún sitio pues tendré más certeza de comprármela porque si no es que ponerme yo a día de hoy solo a jugar un juego antiguo sin estar haciendo un streaming o algo es que yo no me veo no me veo hago un directo pero es que claro la xbox no te permite hacer directo por youtube porque es muy lógico es muy lógico señores pero mientras tanto que yo no me compro la xbox porque no la había usado la gente llorando envidia y ahora es enorme la play a mí me hace gracia esto porque esto lo ha puesto el michael quesada me parece que era o lo había retuiteado señores se quejaban la ps4 era muchísimo más pequeña pero muchísimo más pequeña que la xbox one la xbox one era un armatoste y digan lo que digan quien quiera eso se calentaba como el demonio se calentaba como el demonio y podía hacer unos huevos fritos encima pues el por culo que dieron que la play debería ser más grande para meter una mejor refrigeración han hecho la consola más alta porque más grande no es la xbox más gorda han hecho la consola más alta para meterle más refrigeración y ahora que es muy grande la consola y que es muy fea eso sí como buen pecerdo de mierda me compro un msi gigantesco que eso no te lo puede llevar a ningún sitio y luego por supuesto con el teclado numérico para jugar porque porque jugar con el tec con un pc portátil es una puta mierda es una puta mierda y a mí el que me lo quiere rebatir me puedo comer los huevos porque yo he echado horas y horas y horas jugando con un portátil y era grande al fallo 3 hora y hora porque porque estaba en la policía militar en aquel entonces y cuando me tocaba una guardia de noche o de tarde pues me llevaba el portátil allí que no tenía que hacer nada hasta que me tocara la ronda y me ponía a pasarme el fallo y tenía que ponerme un teclado numérico porque ya si jugaba con un con un teclado incómodo ya con un portátil pues bueno el portátil que es más feo que su puta madre y más grande que nada y encima vamos si los pc gamer en un año se te queda obsoleto gastarte el doble de dinero en un portátil gaming que de portátil tiene lo que yo sé luego tienen que llevarse las baterías gigantescas y los transformadores gigantescos que hay por ahí pero bueno señores sin comentario que mierda la play que grande que fea es señores yo lo que veo mucha envidia 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 iba a decir envidia veo mucha envidia y no son gráficas pasa lo mismo con la celula ps4 no merece la pena solo tiene refritos solo tiene remaster vamos a ver como que no merece la pena pedazos de carne con ojo compárame el far cry de ps4 con el de ps3 compáramelo compárame el evil within de play 4 con el de play 3 compáramelo si tiene cojones y ya no solo la resolución vamos a ver por dios hay que tener los huevos bien gordos de jugar una consola a 4k nativo 60 frames hdr ray tracing textura a tope sin tiempo de carga a jugar ahora un día de hoy una versión de ps4 que ahora están estudiando porque mucho criticar a sony y todas las compañías esto tiene que ser porque los presupuestos de los juegos se han disparado por las nubes y va a haber ya muchas compañías que no van a sacar juegos triple a que no van a sacarlos que ya no es rentable es muy difícil tienes que vender muchos millones para rentabilizar ya un juego triple a luego si eres nintendo que haces una mierda de rom meterla en un cartucho y te la vende por el precio de un triple a que ha estado 5 años en desarrollo y ha costado 300 400 millones de euros más caro que una película de hollywood bueno así son las cosas señores viva nintendo venga nos vemos a tocarme los huevos mucha envidia ahí señores el que no pueda comprarse la play pues nada es respetable pero una persona que no se puede comprar la play y ya se inventa es una mierda no merece la pena como que no merece la pena es que aunque todos los juegos salgan en play 4 claro que merece la pena si merecía la pena si tienes el dinero y las ganas comparte una ps4 pro claro que merece la pena que una una pc 4 pro que una pc 4 normal vamos 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 nada más te pone tú en la tele el menú no hace mucho cuando estaba cuando salió final fantasy 7 remake yo tenía la play me la llevaba al trabajo por la noche cuando me tocaba guardia con el coronavirus y me lleve a la play la conectaba yo una tele y me ponía a jugar por la noche al final fantasy 7 y lo veía peor pero una pantalla más pequeña que la mía de 1080p que había allí pero cuando llego a mi casa y conecté las dos play la ps4 pro y la ps4 a la tele para copiarme la partida de un pendrive y meterla a las otras señores el menú en la ps4 pro que va a 4k y luego al darle al botón de la tele cambiar de canal y ver el de la ps4 normal el menú de la play los piselaco de tamaño de puño borrosidad digo madre mía que no se nota que no se nota no se nota señores no se nota no merece el 4k la pena claro claro señores aquí no merece nada aquí tenemos que estar jugando la super nintendo con la tele de tubo como un hijo de la gran puta que me ha venido diciendo que se ríe conmigo que se parte que no tengo ni puta idea que yo debería haber nacido en la época de los 80 para saber lo que son los videojuegos manda cojones fijaos el comentario señores manda cojones que un hijo de la gran puta me diga a mi que yo soy del año 82 que he tenido todas las putas consolas menos la atari todas las consolas de verdad la nintendo la super nintendo la nintendo 64 todas todas las consolas de nintendo la he tenido todas de salida menos la wii todas bueno perdón y portátiles la gameboy la gameboy no la tuve de salida ni la tuve nunca jugué emulado en el pc la gameboy as van la nintendo ds la 3ds todas las consolas todas y de playstation todas todas de xbox solo tuve la 360 y la one la primera nada y de sega la dreamcast tuve nada osea la única consola que me compro de sega y la pego de toda la dreamcast bueno willy nos vemos que hay muchas envidias señores yo lo que se que voy a disfrutar los juegos a máxima calidad mas barato que una tarjeta gráfica nos vemos a la semana Gracias.